Milo me dio la sensación de que era un duende, una mezcla de duende irlandés con un duende del Chaco, de los bosques del Chaco y los bosques de Irlanda. Se fue generando alrededor de él un mito. Estamos en Vizcacheral, cerca de Sausalito, pintando la escuela de estos niños. Le pedí unas obras para subastarlas en dos horas y media, tres, y hicimos casi nueve mil pesos. A veces un cuadro le salva la vida a un chico, o un cuadro de Milo hace veinte columnas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!